¿Qué hago con uno trabajo? ¿Qué hago adivine? Es una mujer bien larga este Si me acuerdo que lo lleves Si quieren juego ¿Ya me quedo? No, 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 no Capacitado Cuidado, ¿qué vas a tener? Bueno, tranquilo Bueno, tranquilo Ya me voy a sacándote No, no, no ¿Qué es el fin? No, no ¿Qué tal te sentí, José Carlos, de haber terminado el Saibon? Es primero que lo cargué lo termino Que yo hubiera fenecido No, no, no No estamos en el camino Muevo de corto de la nación Yo tampoco ¡Suscríbete al canal!